Bueno, hemos tenido en los últimos días, en las últimas 48 horas, un aumento de casos que se ha registrado más en lo que es, o sea, más notorio en lo que es Esquel, Trevelin, pueblos como José de San Martín. Por ejemplo, Trevelin en pocos días sumó 29 casos entre martes y miércoles, porque ayer feriado hubo nueve casos nuevos y, bueno, el mismo día, martes, la médica de Estado de Guardia me estuvo solicitando test porque se habían quedado sin test. O sea, aumentó el número de consultas y aumentó el número de casos. De tener 20 casos, arrancar el día martes con 20 casos, hoy tienen 47. Entonces, se ha notado, sobre todo Trevelin, Esquel, Cusamen, que tuvo seis casos nuevos para cómo venía y la comunidad que es chica. José de San Martín también tuvo un aumento de casos. Y bueno, más allá de que por ahí se molestan la población en general, porque uno manifiesta que puede ser por juntadas del Día del Amigo, post-festejos, creo que, bueno, los números están marcando, digamos, en el tiempo. Si uno saca cuenta del tiempo, se relaciona, ¿no? Yo lo único que espero es que este aumento de número de casos no aumente el número de internaciones en el hospital. ¿Cuál es hoy la situación, doctor, allí en el hospital zonal, Esquel? Y el hospital siempre lo que es las camas que tiene de terapia están siempre al 100, las camas originales de terapia que tienen 6 camas. Y siempre hay algún lugar con respirador, ha bajado un poco el número en clínica médica. Pero bueno, no sabemos cómo va a ser el comportamiento de estos nuevos casos que van apareciendo, ¿no? Y con estos números que nos está marcando, doctor, y con la cantidad de contactos estrechos que se están registrando, bueno, ¿podríamos tener un crecimiento mayor para los próximos días? Posiblemente. Vamos a ver cómo, qué número arrojan los operativos que hay. Cada hospital tiene ya establecido, por ejemplo, hospitales rurales, un día fijo para hacer testeo. O sea, hay hospitales rurales que hacen testeo todos los días, en un horario fijo. Hay hospitales como Trevelling que tienen un detectar. Hay hospitales, bueno, como el hospital de Esquel, no hace los testeos sino casos de urgencia. Se hace en el detectar acá y en el barrio Badem. Vamos a ir viendo y evaluando cómo se van dando los resultados en los operativos de estos. ¿Sería necesario revisar algunas medidas, doctor? Yo creo que sí, que se pueden revisar. El tema es que también la sociedad tiene que tomar conciencia. O sea, me parece que eso es lo más importante. Si se organizan fiestas donde hay muchas personas, me parece que más allá de las medidas y que, bueno, puedan pagar multa o lo que sea, me parece que tiene que tomar conciencia la gente.